Arky y Metaliz Diego y Leila son vecinos y compañeros de aventuras. Están en el último año del secundario y próximos a viajar a Bariloche. Bariloche es la patria de Valentín, así que cuando vayan a Bariloche pueden arreglar con Valentín, a ver si se pueden quedar en la casa de él, o en la casa de algún amigo de él. Y se presentaron a la convocatoria de ideas, porque muchas de las presentaciones de hoy han sido una selección a partir de gente que fue convocada, entonces han tenido que audicionar, como se dice en el arte, como hablaba la persona recién de TED, y diciendo que querían participar porque quieren que la gente entienda la pasión que sienten por los videojuegos. También lo vimos en el caso anterior, ¿no? Los videojuegos no son solo un juego. Los videojuegos son una manifestación artística, son una forma de comunicar y son una forma de hacer. Esta contraposición del videojuego como lo lúdico, lo tonto, y de la educación, y la escritura, y la imprenta, como lo serio, lo importante, se está derrumbando agigantadamente. Así que ahora escuchemos a Arqui y Metaliz en su defensa convencida de los videojuegos. Adelante. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Diego, mejor conocido por mis amigos como Arqui, The Choosing Noob, el destructor de Creepers, entrenado en los campos de los bajos FPS, el Super Minion, y por último, y por eso menos importante, el Tano Pazman de los videojuegos. Be with it. Ustedes se preguntarán, entre otras cosas, ¿quién es ella? Bueno, Metaliz en Audiencia TEDxera. Audiencia TEDxera, ella es Metalice. Creo que puedo presentarme sola, Diego, gracias. Bueno, según mi documento de identidad y mis padres, me llamo Leila Rubio, pero en la vida cotidiana, generalmente, me llaman Metalice. Un personaje totalmente indestructible, sin enemigos, y que puede contar todos los obstáculos. Bueno, acá estoy con Diego, en modo cooperativo ON, para abordar una misión que nos parece bastante importante. Derribar los prejuicios que están infundados en contra de los videojuegos. Claro, o sea, decir nuestras ideas sobre los videojuegos y contar nuestras experiencias. Creo que todos podemos coincidir en que existen tres características que tienen los videojuegos. Estos entretienen, son interactivos y casi siempre nos enseñan algo. Ok, entonces no sería tan absurdo decir que son una fuente de felicidad, ya que como nos entretienen, nos hacen pasar un buen tiempo, mientras tenemos bastante diversión. También son impulsores de la imaginación y de la inteligencia, ya que con la interacción que nos brindan, ayuda a nuestro desarrollo lógico y a nuestra inflanqueable percepción. Y también, en lo personal, yo los considero como una fuente de sabiduría. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron valores, diversidad de idiomas, culturas, religiones, mitos, leyendas, de todo, sentido de la moralidad, una percepción de la ética de forma subjetiva, entre otras cosas. Cualquier persona, tranquilamente, podría darse cuenta que los videojuegos desarrollan la coordinación y a mí, y sé que a muchos de los que están aquí, se sentirían identificados si decimos que los videojuegos nos emocionan. Sí, al hacernos muchas veces vivir realidades paralelas, cuando nos entrenan para competir, nos permiten socializar, de todo es maravilloso, la verdad. Por eso es que es una industria tan lucrativa. De hecho, es una industria cultural que más ingresos y empleos generó en el año 2012 en todo el mundo. Pero para mí lo más importante es por qué jugamos videojuegos. Sí, es como dice Diego, jugamos porque nos dan felicidad, porque nos entretienen, pero para mí hay factores muchísimo más profundos que esos. Hay algo que otro medio de entretenimiento no nos da. En mi caso, yo juego videojuegos porque siento poder al jugar videojuegos. Escapo de una rutina normal y aburrida que tengo todos los días, levantarme, ir al colegio, dormir, y me meto en un mundo ficticio donde aprendo muchísimo y para qué modo, o sea, me supero rapidísimamente. Y me olvidé el diálogo. Bueno, y además lo que yo quería decir era que es un mundo totalmente cambiante. Juego con diferentes personas, juego con diferentes personajes, en diferentes mundos, totalmente es todo diferente cada día que estoy jugando. Por eso es que me parece que juego videojuegos, porque me escapo de esa rutina totalmente aburrida que tengo día a día y me meto en un mundo cambiante y entretenido. Bueno, podemos decir que usualmente metemos los videojuegos en el mismo set, build, o más fácil para ustedes, en la misma bolsa, ¿no? Pero, ¿saben que todos los videojuegos son diferentes? Tienen diferentes características y ventajas. Por ejemplo, los shooters, que son los juegos de disparos, ayudan a desarrollar nuestros reflejos. Los RTS, que son los juegos de estrategia en tiempo real, tal como el que vemos en pantalla, nos ayudan en la toma de decisiones rápidas y de forma efectiva. Los puzzles, como el Tetris, básicamente mejoran nuestra capacidad de razonamiento y también de lógica, como uno un poco de imaginación. Y los MMO, que son los multijugadores como Lineage, mi amigo, y la verdad, eso es lo que mejor pueden hacer, es mejorar la cooperación y la coordinación en equipo. La verdad. Pero ojo, chicos. También tienen sus desventajas los videojuegos. A veces, no siempre, existe una relación directa entre el tiempo de vicio y los problemas familiares. O eso he notado yo. No le digan a mi mamá. Pará, pará. Pará, pará que te interrumpa, Arqui. Pero en mi caso, por ejemplo, el vicio me trae problemas familiares. Me meto tanto en este mundo que olvido todas mis responsabilidades y mi papá me termina retando por eso y, bueno, me sacan la computadora y dejo de jugar. Pero también tenemos que reconocer que pueden generar problemas físicos y de autoestima. También como estrés, una generación de mal humor entre todas las personas, sedentarismo y un aislamiento social. A menos, claro, que puedes estar jugando a la computadora en tu casa mientras paseas por el centro, mientras charlas con un amigo. Por ahora no se puede. Si alguno de ustedes puede, muy bien. Pero yo no. Y también existe el bullying dentro y fuera del videojuego, el cyberbullying. ¿Cómo afecta esto? Es como la violencia. Se volvió una costumbre. Hicimos bien de lo que digo. Algunos saben a qué me refiero con violencia. Pero todo un tema, la violencia en los videojuegos. No me vengas con versos. Para mí la violencia en los videojuegos es causada por el lag. No hay otra. Es causada por el lag, totalmente. Para los que no saben, el lag es el retraso de la conexión de internet al videojuego. Es cuando estamos jugando, el enemigo nos está atacando y no nos podemos mover. No podemos hacer nada. Eso es impotencia. Para mí lo que causa violencia es la impotencia. Es más, en la vida cotidiana sucede más seguido que en los videojuegos. Estás en un semáforo y está el semáforo en verde. Y el auto adelante no te deja pasar. Esa ira es impotencia. Que una persona que tiende a ser violenta se baja del auto y revienta a piñas al que está delante. Por eso, en mi punto de vista, lo que causa la violencia es la impotencia. No poder hacer lo que uno quiere. La meta que uno se dispone. Claro, más vale. La culpa es del lag. ¿Cómo lo hubiera imaginado? Es el análisis sociológico sobre el videojuego y la violencia. Más, yo lo que escuché en mi vida, Leila. Muy bien. Gracias. Te la creíste. De todas formas, los videojuegos nos entrenan en el uso del inglés y en diversos idiomas. ¿Por qué? Porque queremos aprender algo que realmente nos interesa. Por eso aprendemos el idioma. También nos enseñan muchas historias diferentes y fantásticas. ¿Cómo? Nos hacen experimentarlas como si estuviéramos en carne propia, ahí dentro. Eso es algo fundamental porque lo hacemos de una forma activa. Esa es la diferencia con la lectura tradicional con los videojuegos. ¿Por qué? Porque en el videojuego, uno deja de ser espectador para ser uno el que está jugando, el que está siendo el protagonista. Uno es el dueño de la vida, de todas las acciones que puede realizar ahí dentro. Y los videojuegos son un arte. Basta con analizar lo que te quieren mostrar visualmente, esas bandas sonoras, todo. Perdón, me cuesta explicarlo porque como todo arte, al menos a mí, me cuesta explicarlo, la verdad. Y con suerte, gracias a ello, nos conectan con gente de nuestros mismos gustos. Es más, creo que unen más gente que el fútbol. Hablando del tema del fútbol, hay una comparación muy importante para nuestro objetivo de la charla, que es derribar prejuicios. Si hay algo que me molesta mucho, es el típico prejuicio hacia los gamers de que no tenemos vida social, que jugamos porque no tenemos nada mejor que hacer, que básicamente nos sentamos en una computadora y hacemos esto todo el día. Bueno, lo de no tenemos nada mejor que hacer puede que sea verdad, pero lo de relaciones sociales, nada que ver. Yo todas las veces que juego videojuegos, estoy con mis amigos, hablando por Skype, chateando, ideando estrategias con gente que nunca en mi vida voy a conocer, que nunca conocí, que vive kilómetros de distancia de donde yo vivo y que algunas veces ni siquiera habla mi idioma natal. Así es como yo aprendí inglés, hablando con un chico de Estados Unidos jugando uno de estos videojuegos. Entonces, ¿a qué me refiero cuando lo comparo con el fútbol? Nunca me voy a olvidar el día que Diego me dijo, no entiendo cómo los chicos en el fútbol ven los partidos sin cansarse, gritan los goles, tienen tanta pasión por eso. No los entiendo. Esa misma semana eran las semifinales y finales de este juego que es el League of Legends. Diego, a las 4 de la mañana, un día de semana, la madre se enojó bastante, estaba sentado mirando la pantalla de la computadora, gritando a cada victoria, gritando a cada muerte del enemigo, gritando a cada partida ganada y cada partida perdida. O sea, básicamente como un jugador de fútbol, como una persona que mira fútbol. ¡Vamos, loco, vamos! Entonces, ahí es donde me di cuenta realmente que son situaciones totalmente iguales. Era él gritando a la pantalla y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué la cultura está tan aceptado, ser fanático de fútbol y no ser fanático de torneos de friki? Y en mi opinión, los torneos de friki son muchísimo mejor que el fútbol. ¿Por qué? Porque no generan el típico rivalidad entre equipos, ya que los equipos que juegan no son permanentes, cambian cada temporada, cambian cada año, me parece. Entonces, no generan la típica rivalidad, la típica... ¡Ah, sos de River! ¡Gallina! ¿Entendés? Entonces, tampoco generan barra bravas, porque los partidos ocurren en un juego totalmente online. No podés pegarle a alguien a través de una pantalla. Entonces, son muchísimo mejor los videojuegos que una partida donde directamente se juegue cuerpo a cuerpo. Ese es muy malo, quiero decir. No, mentira. También, en la violencia, una persona se puede identificar, o por lo menos yo me identifico con el tema de la violencia, por eso digo el tanopasman de los videojuegos. Mis amigos saben a qué me refiero. Pero también ahora quiero contarles algunas cosas que ciertos videojuegos me enseñaron, y de forma que considero útil, la verdad. Por ejemplo, Minecraft, donde sos un minero, básicamente amplié toda mi creatividad con un mundo y un entorno lleno de cubitos. Cubito acá, cubito acá. ¡No, la lava! ¡No! Un montón de cosas. League of Legends, que es League of Legends, que es este de acá, que por cierto es el Mago de Moala. Lo que ahora no es muy malo. Me enseñó a pensar de forma estratégica para ganarle a mi enemigo. Y con eso sortear demasiados obstáculos en la vida, aunque no lo parezca, chicos. God of War, que es el dios de la guerra, donde aparece Kratos. Me enseñó sobre la identidad. Me enseñó sobre la identidad, la verdad, ese juego. Y sobre cómo una persona, con toda la voluntad, puede lograr lo que sea. Exactamente el mismo caso que Mario Bros, que aparte de enseñarme que puedo romper ladrillos con la cabeza y con el dedo pulgar. Que le va. Sí. Con toda la voluntad de una persona, exactamente igual que Kratos, puede lograr lo que sea. Igual que con la leyenda de Zelda. También, exactamente lo mismo. Perdón que me trae, pero es exactamente el mismo ejemplo siempre. Las historias en las que uno, básicamente, puede cambiar el futuro, el destino, su vida, el arquitecto de su propia vida, manejando todas sus propias acciones. Age of Empires II me enseñó, básicamente, la concepción de la estrategia y manejar grandes masas sociales. Y que el tiempo es algo bastante valioso hoy en día. Y por último, el más importante de todos fue Assassin's Creed. Me enseñó valores que en ningún lugar podría realmente yo encontrar. Cosas que la gente normal olvida. ¿Cómo? A través de sus primeros cuatro personajes. Altair, el primero, me enseñó sobre el honor. El primer ese auditore, me enseñó sobre la identidad. Ese auditore, cuando ya se fue a vivir a Roma, me enseñó sobre la justicia. Y cuando volvió al pasado, a descubrir el misterio, me enseñó sobre la sabiduría. Y el nuevo, Connor, me enseñó sobre el valor de la libertad. Cosa que es lo más importante que tenemos hoy en día. Ahora, no está presente, pero ¿ves mamá por qué juego videojuegos? Déjame jugar. Pero para mí, realmente, los gamers jugamos videojuegos para escaparnos de la realidad. Como hacemos, o hacen todas las personas, con la ficción. Cuando lees un libro, ves televisión, la idea es escaparse de la realidad. Escaparse de esos problemas que enfrentamos día a día. Y meternos en un mundo totalmente diferente. En un mundo donde podemos llegar a cumplir nuestros sueños. Para mí, eso es lo más importante de jugar. Escaparse de la realidad. Ir a un mundo donde podemos llegar a ser felices. ¿Saben algo? Hay gente que no los culpo, quizás por su generación, pero consideran jugar videojuegos como una pérdida de tiempo. ¿Pero saben algo? Yo los considero como una inversión en la felicidad y en el crecimiento de uno mismo. Donde uno puede vivir muchísimas historias, realidades paralelas. En un mundo donde uno se escapa de la rutina, básicamente. Donde te mezclás, experimentás todas las melodías, sus historias, sus personajes. Te conectan con esa fantasía. Hay cosas que no se pueden explicar así nomás. Tenés que jugar, hermano. Tenés que jugar. Y algo más, ¿saben? Yo, sinceramente, como gamer, lo admito. Yo juego videojuegos porque para tener básicamente la vida que me gustaría tener. ¿Saben por qué? Porque siento que existe esa necesidad en mí. ¿Saben la necesidad de qué? De escapar de la rutina. ¿Y saben por qué existe esa necesidad de escapar de la rutina? Porque no me quiero resignar. ¿A qué? No me quiero resignar a vivir y a no tener la vida que no quiero tener. Hacer otro ladrillo como el resto de la gente clavado en la pared. Chicos, por favor. Somos más que esto. Podemos vivir. Podemos hacer muchísimas cosas más dentro. ¿Saben algo? Entre nosotros. Y mamá. Los videojuegos. En ese sueño que todos vemos con Primor, chicos. En esa epifanía de libertad. Donde vivo descolgado de laurel. Allí. Mi corazón puede latir, chicos. ¿Saben? La verdad es algo... No sabría explicarlo bien. Soy Diego Mortensen y es Leila Rubio. Mejor conocidos como Arqui y Metaliz. ¿Y saben algo? Somos gamers. Y queremos demostrarle al mundo lo que vale serlo. ¡Vamos, los gamers! ¡Vamos, los gamers! Bueno, parece que hay algunos expositores que tienen fans. Bandas propias. No sé si serán de River, de Boca, de quién serán.